muy buenas tardes amigos bienvenidos a auto estéreo un placer como siempre saludarlos hoy vamos a platicar sobre el segmento de las grandes SUVs que tiene renovada la Expedition y hoy ya conocimos sus precios queremos preguntarles se les parece cara barata o regalada iniciamos el sonido de la velocidad a la más alta potencia auto estéreo bienvenidos al mundo de la industria automotriz al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado arrancamos muy buenas tardes amigos perdón bienvenidos auto estéreo un placer saludarlos como siempre también me da mucho gusto saludar mi querido amigo Alonso Maldonado Alonso cómo estás buenas tardes bien Sergio buenas tardes tú pues no muy bien como pues no bueno no pero oye yo estoy de la garganta bien sumido en la en la tristeza de mi pobreza platícanos Alonso danos los precios de la Ford Expedition 2018 por favor fíjate que ya se había realizado la presentación se realizó hace dos semanas más o menos la presentación oficial de la de la camioneta semana y media más o menos pero no se lanzaron los precios fue el evento no se lanzaron los precios y fue algo que dejó ahí como la duda no de ver qué qué tan caro iba a ser o no sólo se presentaron las versiones bueno las especificaciones que iba a haber pero pues ya el día de hoy se dieron a conocer las los precios de las cinco versiones en las que está disponible la nueva Expedition 2018 y bueno no los quiero yo deprimir no porque es viernes si los que no se van a deprimir qué padre no pero seguramente muchos estarán sumidos en la tristeza de su pobreza como yo la versión inicial la x lt max con el motor 3.5 litros que es recordemos que las versiones básicas o las versiones de entrada no tienen el motor en el V8 que es inferior al V6 así es que le cuesta trabajo a muchos entenderlo y que tiene trescientos setenta y cinco caballos esa versión inicial tiene un precio de novecientos cincuenta mil pesos luego llegamos a la versión limited 4 por 2 que tiene ya un precio de un millón veinticinco mil pesos luego si tú necesitas más espacio porque treinta centímetros si hacen una gran diferencia en muchas cosas sí claro pues es verdad sí sí hay gente que no puede meter su vehículo en la cochera de su casa porque le sobran treinta centímetros de vehículo de vehículo ok esa versión cuesta un millón setenta y cinco mil pesos sí porque luego ya ves que hay cucharadas muy chiquitas esa es la versión la versión max así es y la versión platinum la versión platinum corta por así decirlo tiene un precio de un millón novecientos un millón ciento un millón ciento noventa mil pesos sí perdón no 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 un millón ciento noventa mil pesos y la platinum max con esos treinta centímetros extra un millón doscientos cuarenta mil pesos o sea cinco mil pesos más ahora díganos por whatsapp qué opinan o sea si si les parece caro barato regalado o un robo en despoblado el whatsapp nuestro whatsapp alonso es treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno bueno mándenos por ahí su opinión ahora les tengo una mala noticia la mala noticia es que es barata sí claro de hecho es muy barata porque la expedition max solo tiene de hecho un rival en méxico que es la chevrolet suburbana bueno no solo en méxico en todo el mundo es la única cuánto cuesta la suburban la suburban empieza en novecientos veintiún mil novecientos pesos o sea veintinueve mil pesos menos sí o sea ahí sí es más ahí sí es ok sí 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 además la suburban todas tienen el mismo tamaño entonces si lo que te importa si el tamaño sí importa para ti la suburban si hay mucha gente que sí le importa el tamaño ¿a ti? no yo no yo mejor el desempeño por eso prefiero los hatchback deportivos que se mueva bien sí con turbo bla bla ok está bien pero no no suburbana o turbo no tiene no no por eso es puro tamaño si eso te convence no adelante no yo por eso mejor un hatchback deportivo un focus rs un o un expedition si tiene turbo y tamaño no te parece pero no creo que sea tan ágil aunque sí va a ser mucho más ágil que una suburban es mucho más ágil pero pero bueno bueno seguimos entonces la versión básica si las comparas gana gana suburban por espacio para equipaje y por precio veintinueve mil pesos menos pero luego vamos a la segunda versión que tiene un precio de un millón un mil doscientos pesos ¿crees que me puedan financiar el millón? yo tengo los mil doscientos yo creo que sí sí ¿no? le mando mensajito un whatsapp si de la tu casa te le enganche sí pues sí la de campaña de bueno ya sabes cuál por ahí luego hay otra versión que cuesta un millón treinta y dos mil ochocientos pesos un millón treinta y dos ajá un millón treinta y dos mil ochocientos pesos y luego ya entramos a esas son como las austeras ajá o sea la ls y lt y son como las versiones flotilleras ajá luego ya entramos a la premiere que ya es la fresa de la cuadra ¿no? que tiene un precio de un millón ciento veintidós mil trescientos pesos ok hasta aquí se puede decir que está hasta cierto punto un poquito más barato suburban en general que expedition sí pero hay una versión que no sé qué quiere decir el hd suburban hd heavy duty heavy duty sí pero así así como hd ¿no? tal cual un millón high definition así es que es que luego por eso el shampoo tiene instrucciones ¿sabes? exacto sí tienen que hacerlo así tal cual un millón quinientos trece mil setecientos pesos o sea un millón quinientos trece mil setecientos pesos o sea es trescientos mil pesos más cara que la expedition más cara ahora ¿por qué es mejor la expedition? la campeona de ventas de toda vida es la suburban entonces no no lo estoy aquí intentando convencer de ay mira pues es que esa si fuera peor la gente no la compra no o sea de suros el mundo está lleno los campeones de venta no necesariamente son los mejores coches de hecho con mucha frecuencia no lo son y la suburban de hecho las cuatro SUVs si tratamos como SUV todo lo que está sobre un chasis de pick up bueno de pick up o o larguera las las cuatro SUVs se llaman motos Tajo Suburban Yukon y escaleta no 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 este ¿cómo se llama la Yukon grandota? la la GMC ¿qué? pues es la Yukon no la Yukon es la chica ¿no? es Tajo Tajo y Suburban son Chevrolet Yukon es la chica de GMC y la grande de GMC ¿cómo se llama? la Suburban de GMC no me acuerdo ahorita lo checamos y ahorita que regresemos de un corte lo checamos porque ya el tiempo se nos fue vamos a corte nuestros teléfonos 3122-4200 3122-4266 y número de Whatsapp 331880-7641 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo Zona 3 presenta el reporte vial de tráfico ZMG al momento muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo miren muchísimos aquí nos dijeron el nombre de la camioneta que estábamos buscando ni uno solo le atinó el que tenía razón era Alonso si se llama Yukon pero es Yukon XL o sea la grandota y ya la camioneta Alonso ay Sergio la talla XL si es ¿cuántos centímetros extra tendrá? la Expedition son 30 bueno ya sigamos oye la diferencia en precio entre Suburban no me veas así la diferencia en precio entre Suburban y Expedition alguien me decía y lo platicaba lo platicábamos fuera del aire que que con eso te puedes comprar una casa si te puedes comprar hasta dos o tres casas si dependiendo de la casa claro pero y precisamente un seguidor le contestó bueno es que Expedition siempre fue cara o sea bueno fue costosa desde que salió con lo que costaba te comprabas una casa así es desde siempre y la Suburban también si nunca fue baratita o sea los políticos no usan la Suburban precisamente porque por económica o sea un símbolo de austeridad exacto no 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 y lo platicábamos entonces yo decía pues es que lo triste es que o sea el problema es mío el problema es que a mí no me alcanza no que la camioneta digas ah es que está cari no pues no te alcanza que es diferente mira yo no sé realmente habría que ver qué equipo trae la Suburban la HD porque yo creo que la que la Expedition Platinum es mejor porque creo que es mejor porque el motor el V6 Biturbo 400 caballos tiene en ese caso tiene 480 libras de torque de hecho es más que la Lobo y más que las versiones digamos iniciales de la ecobus de Expedition o sea tiene no solo tiene más torque tiene bastante más torque que la Suburban tú tienes ahí el torque de la Suburban está a la mano que lo puedas checar Alonso sí ahorita te lo eso es un punto otro el espacio en la Expedition siempre fue mejor que la Suburban pero también tengo que aclarar Alonso cuando estuve en la Ciudad de México hace cosas de 8 o 10 días tuve la oportunidad de subirme a una a una Tajo y en ese Tajo ya cabía mis pies o sea vine a la segunda fila ya cabía mis pies detrás del asiento de adelante ¿te acuerdas que nos pasó precisamente que fue cuando el lanzamiento del Camaro se me fue la versión del Camaro ZL1 que nos subimos precisamente a una y que decíamos es que como que vamos raro pero seis meses después me subo a otra y ya esa sí ya estaba a gusto si lo arreglaron o sea es una cuestión de versión no sé yo quiero pensar que es porque realmente nos escuchan todos los días les mando un abrazo un abrazo a todos le llaman a otros sí a ver Alonso ¿cómo que Alonso y Sergio no iban a gusto? bueno no iban totalmente a gusto ¿qué pasó? estoy seguro que alguien perdió su puesto ¿la han de haber puesto? así es oye ya tengo aquí la versión la versión del motor base de Suburban tiene 355 caballos de potencia y 383 libras pie de torque y la versión ¿300 qué? 83 libras pie de torque y la versión HD tiene 360 caballos de potencia o sea 5 caballos más de potencia y tiene 380 libras pie de torque o sea gana 5 caballos pero pierde 3 libras pie de torque y tiene 100 libras pie de torque menos que la Expedition y cuesta 300 mil pesos más o sea es tiene 20 caballos de fuerza menos y 100 libras pie de torque menos que la Expedition y la Expedition y menos espacio interior o sea la Expedition incluso en la chica que ya no es tan chica creció 10 centímetros y esos 10 centímetros que creció hace con que ya quepa algo detrás de la tercera fila que antes realmente no cabía nada y la camioneta mejora en muchos aspectos también tiene la Expedition trasera independiente que la Suburban no tiene me gusta más la dirección también otra cosa que también cambia mucho es la caja de velocidades Suburban tiene una caja de 6 velocidades mientras Expedition ya tiene la de 10 la siguiente generación de Suburban va a venir con la misma caja de la Expedition porque esa caja de 10 fue desarrollada en conjunto por Ford y General Motors entonces las primeras aplicaciones son de Ford en la Lobo y ahora primero fue en la Raptor ahora en la Lobo normal ahora en Expedition ahora en Expedition va a venir también en Navigator que a finales de este mes se va a lanzar ahora si ese es el precio de Expedition imagínate el precio de Navigator lo que quiero es ver la diferencia que van a poner Expedition para Navigator yo creo que si podemos esperar alrededor del millón y medio en Navigator fácilmente de ahí hacia arriba y bueno habrá que ver también los precios de Scalade habrá que ver los precios de Scalade en su momento y también ahora finalmente la caja de 10 velocidades llegará a General Motors o a Chevrolet pero pues por lo menos ahorita el modelo 2018 que tú puedes ir a comprar no la traes entonces ahora hay gente que Suburban es lo máximo y no quiero decir que Suburban sea mal coche ni mucho menos no pero Expedition es mejor sí pero hay gente que es como no 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 los políticos mexicanos o sea oye mejor cómprate una Expedition no Suburban porque el patrón y todos mis colegas tienen Suburbans y tajos y demás entonces y así también muchas personas no no más políticos el mercado en Estados Unidos más de 75% del mercado compra las SUVs de General Motors incluyendo Scalade entonces ahí gana más la fama y la sensación de empatía y la historia la Suburban está ahí desde los años 30 del siglo pasado es una camioneta más que longeva y la Expedition no la Expedition es reciente la Expedition fue es noventera tiene 14 años fue la Expedition cual noventera es la década pasada 2003 fue su lanzamiento no si había en los 90 la Expedition que era como redondita ah no es verdad 2003 fue la generación anterior o sea de 2003 hasta 2017 duró 14 años pero sí es verdad la primera fue de los años 90 y yo me acuerdo cuando llegó que fue como todo un boom también esa Expedition ahora el tema Suburban yo por ejemplo también me acuerdo de un vecino tenía una Suburban rojo con rindas le puso rindas deportivas y se veía muy padre o sea y era es muy bonita la Suburban y era se iban y se maneja bien sí se iban así ah vámonos a San Antonio y se iban en ella toda la familia y todo y era así como ay que padre era también todo un estilo de vida Suburban en ese tiempo es correcto sí de nuevo el Suburban no es un mal producto pero la Expedition es mejor es mejor tiene más potencia tiene más torque tiene mejor espacio el manejo es mejor por la suspensión trasera por la dirección o sea ahora va a ser incluso más económica por el motor y por la caja de 10 velocidades entonces tiene una serie de ventajas sobre la Suburban pero la Suburban tiene tradición la tradición a veces habla más fuerte que las virtudes en esto de los coches por eso hay gente que todavía dice que algunas marcas no voy a decir nombres porque luego ya sé que se sienten es que esa no se descompone jamás exacto y mira vamos a un corte sí vámonos a cortes teléfonos 3192-4200-3192-4266 y número de whatsapp 33-1880-7641 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo tenemos preguntas Alonso sí vámonos a contestar preguntas quiero saber cuál es su opinión sobre Cruz Básico 2018 mira el Cruz sin ser un mal coche está en la parte baja de su segmento o sea no está entre los cinco mejores o sea está por arriba de Sentra está por arriba de Jetta y yo creo que ya ¿no? pues sí y sabes que es la onda que por ejemplo las versiones base del Cruz solo tienen cuatro bolsas de aire ya hasta la versión Premier que es la más cara tiene seis bolsas de aire y si no mal recuerdo los precios del Cruz Básico andan como en 310-315 mejor cómprate un Malibú base en 327 sí si quieres un Chevrolet sí si quieres un Chevrolet ajá entonces si quieres un vehículo del tamaño del del Cruz el mejor yo creo que Alonso está de acuerdo es el Mazda 3 2.5 ajá le puedes seguir le puedes seguir un Corolla le puedes seguir un Civic un Elantra el Forte un Focus siempre cuando sea manual ajá en fin sí es el tema yo y lo que mencionaba el Malibú porque precisamente el día 8 nos preguntabas por el Malibú ajá yo mejor seguía digo al parecer si le gusta Chevrolet ajá yo mejor me iría por el Malibú yo también por 327 el Malibú es un buen precio sí es una buena opción soy el único al que le gustan las palancas de velocidades en el volante y por eso prefiero la Chevrolet Suburba pues no seguramente hay mucha gente y ahora creo que también de repente nosotros decimos obviamente cuál consideramos que es en general el mejor producto pero no necesariamente es al que a toda la gente se le acomoda o al que a toda la gente le gusta ajá y creo que es válido decir pues sí, sí puede que sea mejor pero a mí no me gusta y ajá pues no, o sea sí, claro así es si él prefiere Suburban por ese detalle pues sí mira como estamos diciendo no es un mal producto ajá es la Expedition nos parece un producto mejor y como está diciendo Alonso o sea tienes todo el derecho de decir me gustan más los colores de la Suburban es válido claro es 100% válido no pasa nada pero bueno y podemos ver estrategias en algunos vehículos o en algunas marcas por ejemplo las que están sacando los accesorios para las mascotas que de repente en sus camionetas que tal vez la camioneta está lejos de ser la mejor por ejemplo una X-Trail no es tal vez la mejor pero como hay una línea de productos para mascotas o en algún momento se anunció que había una línea de accesorios para que tú pudieras dejar con tu mascota seguramente eso atrajo la atención de muchísimas personas que decían mira voy a poder viajar con Firulais seguro voy a llevar sus cosas no sé qué y esa es la que quiero así es y es es válido buenas tardes un programa estoy por comprar un auto pero no me decido que recomendamos Vento 2018 o Yaris Sedan 2018 nueva generación ta 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 Vento ahora una observación para nuestro amigo que prefiere los cambios de velocidad en la palanca la Expedition no tiene perdón en la columna de dirección la Expedition no los tiene pero tampoco tiene palanca es una perilla en la consola o sea no tiene el estorbo finalmente la intención de poner la palanca de velocidad en la columna de dirección es ahorrar espacio ese ahorro de espacio ahí está porque es una perilla que cambia en la Expedition solo una observación no estoy diciendo que estás mal no tienes todo el derecho de que te guste no porque hay gente que es como tras 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 si pero pues ya ya ni siquiera lo hace oye y de la nueva generación de Yaris Sedan porque no es como tal una nueva generación así es es un nuevo una nueva carrocería nada más pero los el esqueleto por así decirlo sigue siendo el mismo acá nos dan opinión de que es carísima pues bueno si bueno y bueno si es carísima la Suburban que es los diputados y senadores esta Navidad con sus bonos y compensaciones podrían comprarla pues si es probable probable si es es un robo no me parece a mi que es un robo porque tiene muchas cosas no si de nuevo mira yo entiendo cuando cuando leí bueno cuando escuché los precios porque Alonso lo supo es que yo mi mente dijo ay que cara pero realmente un producto caro es un producto que cuya competencia cuesta lo mismo menos y no es el caso de la Expedition o sea los precios de la Suburban son de un poquito más abajo de hecho ahorita hay solo 5 versiones de la Expedition empieza en XLT va a llegar más tarde una versión llamada XL que será la más austera aunque ya va a tener asientos de piel y esa va a ser la versión digamos flotillera que va a estar por debajo de los 950 no sé cuánto qué tan por abajo probablemente cerca del costo de la Suburban ojalá y Ford logre digo ojalá por Ford que logre poner por 899 990 y y ahí ya digamos los precios van a estar un poquito más equilibrados pero si vas a la versión más equipada de Suburban cuesta 300 mil pesos más y no tiene argumentos para ser ni siquiera igual mucho menos 300 mil pesos más caro ahora por ejemplo lo que sí es ahorita que estabas platicando los precios digo obviamente si compras una Expedition es porque necesitas las tres filas de asiento bueno en teoría lo haces porque necesitas las tres filas de asiento si lo habla pero por ejemplo Lobo Platinum que está en 890 y no sé cuánto y es la Platinum también con el motor EcoBoost con la caja de 10 velocidades con todo el equipamiento con seguridad trae los 8 cinturones 8 bolsas de aire si contamos los cinturones de seguridad inflables y todo pues puede ser una opción si de verdad no necesitas la tercera fila y dices quiero algo así pues ahí puede ser habrá que ver cuánta gente realmente la que compró una Expedition necesita esa tercera fila opinión de Ford Raptor doble cabina excelente programa muchas gracias mira es una camioneta es nadie realmente necesita una Raptor a menos que quiera vencer competencia en las dunas está hecha para eso ni siquiera es un todoterreno radical no es un todoterreno capaz para lugares con arena porque como es muy larga la distancia entre ejes es muy grande un todoterreno digamos normal por sus dimensiones le cuesta trabajo hacer curvas y subir a montículos y cosas así y es ancha o sea de repente si haces off road sabes que hay una piedra y un árbol tienes que pasar en medio y es correcto entonces es más para dunas y eso o para andar en la calle con todo el mundo volteando y te va a ver diciendo wow ese es el principal factor y argumento de ventas de ese tipo de el principal si pero bueno que opinión tenemos de bike y jack ninguna no he probado ninguno de los dos yo probé jack no he probado bike y probé c2 y no me pareció un mal producto de hecho si lo pones a competir contra por ejemplo crossfox y stepway más o menos por ahí tiene mejor acabados que stepway tiene frenos disco en las cuatro ruedas tiene control de estabilidad y la misma seguridad nada más es una suspensión demasiado 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 suave habrá quien le guste pero si buscas un poquito de desempeño dinámico pues no te lo va a dar no se me hace caro se me hace un robo si de nuevo lo que estamos platicando creo que muchos están teniendo la misma sensación que yo tuve es que es natural esa sensación es que es mucho dinero para la gran mayoría de la población es mucho dinero pero siempre costó mucho dinero o sea nunca fue un producto barato y cuando ves que la suburban es más cara todavía dices bueno pues no es un robo y yo no la he visto en vivo bueno no si la vi en vivo en el autochorante de nueva yorka y se ve mejor o sea se ve un producto que avanzó mucho como en refinamiento se ve más sofisticado se ve mejor hecho que el anterior y todo entonces creo que hay que darle chance a que la veamos aquí en las calles para ver realmente es correcto vamos a un corte si vamos a corte teléfonos 3192-4200 3192-4266 y mándenos sus whatsapp al 33-1880-7641 vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo Zona 3 específicamente noticias música y reporte vial en el 91.5 FM muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo preguntas Alonso preguntas tenemos no sé si más preguntas o más recordatorios al 10 de mayo dirigido a Ford Motor Company no si 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 hay aquí preguntas y de hecho hay también comentarios interesantes te acuerdas que hace unos días un amigo nos comentaba que él tenía un Peugeot 301 y que le habían tenido que cambiar los amortiguadores ajá comenta que ha ido ya tres veces a servicio por ese tema se los han cambiado y que no lo utiliza de taxi ejecutivo pero si de auto utilitario ok es similar y unos 75 kilómetros diarios y que digo que salvo eso todo lo demás en el coche está excelente que se comporta muy bien pero no dice que año es es 2017 ya la nueva generación pues se supone que se presentó como 2018 pero en el 17 hay que pero si va a ser el si ya tiene facelift ese es el punto o sea ojalá cuando esté escuchando nos puede aclarar si ya es el que está a la venta o si todavía es el diseñito anterior porque si ya es el que está a la venta significa que lo que dice Peugeot que eso ya está corregido no es cierto pero si todavía es en el anterior bueno eso sí sabíamos que tenía ese problema una recomendación en cuanto a un usado presupuesto hasta 400 mil pesos un Explorer o que me recomiendan si estás buscando algo en ese segmento yo iría por una Highlander un Pilot por acá los mensajes se llama Denali el Denali es el acabado non plus ultra de GMC así es o sea se llama Yukon XL o sea Denali es digamos no es el nombre de un producto prácticamente todos los GMC si tiene una versión llamada Denali si me gusta el manejo que tienen los coches pero necesito algo más alto porque frecuento terracerías que me recomiendan un crossover voy por una camioneta cual me recomiendan de qué presupuesto exacto puede ser o sea si quieres algo chiquito yo diría Vitara Turbo que tiene oleodrive etcétera si quieres algo un poquito más grande CR-V más grande todavía CX-9 pero necesitamos un presupuesto la verdad si está muy alto el precio yo lo estoy esperando con ansia siempre se ha sentido muy cómoda en ella ya tuve Suburban pero para nada me gustó más la Expedition cuál me recomiendan necesito espacio para maletas pequeñas pero para 6 pasajeros pues sí pues sí el Expedition XL es lo que necesitas y si de plano el precio se atrece mucho puede haber opciones como una minivan digo para 6 pasajeros y maletas chicas una minivan te alcanza tal vez para las más equipadas y tienen un muy buen manejo el programa de la Suburban es el espacio en la tercera fila es más cómoda Expedition el espacio incluso en la segunda el espacio de equipaje es muy reducido aún en la Max mi familia es de 6 y obligado es un vehículo de 3 filas la minivan sigue siendo mejor opción pues sí también sigue siendo una muy buena opción me sorprende me sorprende hasta ahora no sabía que ya estaban en el nuevo horario sí ya estamos de 3 a 4 del 1 al 4 que me recomiendan Accent Toledo Ibiza Río Hatchback Río es el más seguro la mejor valor seguridad precio del segmento Toledo sería el siguiente todas las versiones traen 4 bolsas de aire y control de estabilidad sí buenas tardes felicidades por el programa gracias y qué bueno que ya dure más es una buena compra Partner TP outdoor de 7 pasajeros sí o hay otra opción somos 2 adultos 2 niños y sí es la mejor opción que tienes o recomendamos más una NEP 300 no 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 mejor la Peugeot Partner TP sí el rendimiento va a ser como del doble y la comodidad también sí la seguridad la seguridad sí pregunta ¿creen que el costo de los autos suba entrando el año? sí y cuál es el coche cuál coche es mejor en general Atitude Vento o Figo Vento de esos 3 Vento sí y sí debe subir los precios tal vez incluso antes del final del año en algunos casos el tema de va a haber muchas ofertas también el siguiente fin sobre todo que es el llamado buen fin buenas tardes felicitándolos y molestándolos hablé para preguntar por el rendimiento de una BO 2017 para meterla a taxi o bueno taxi ejecutivo no es no me parece recomendable la BO sí a mí tampoco mira por seguridad por comodidad perdón por comodidad no por seguridad por manejo por durabilidad por reventa por rendimiento tampoco es rendimiento de combustible o sea no tengo el dato exacto pero no es precisamente un coche conocido por gran ahorro de combustible dirías por mira por alguna razón realmente ahí sí el tema de por qué usan Vento y Versa casi todos los de Uber en Guadalajara en particular hay mucho Figo pero Vento y Versa es la gran mayoría en todo el país por consumo buenas tardes tengo un Grandi 10 y ha perdido potencia lo llevé a la agencia y me comentaron que con un lavado de inyectores recuperaría potencia ¿es cierto? puede ser es una de las probables causas por las que puedes perder potencia buenas tardes tengo un Spark LT 2015 lo uso 5 a 6 días a la semana de Bugambillas al centro de Guadalajara y me da 15 kilómetros por litro más o menos es buen auto tengo casi casi 3 años con él y llevo 27 mil kilómetros ¿es un buen auto? no es un mal auto pero no es el mejor de su segmento me sorprende mucho tu consumo urbano si sales de Bugambillas al centro y no lo haces en hora pico pudiera se justifica porque vendrías ahí por prolongación los tomateos y eso y a velocidad constante ok pero si sales en hora pico con el tráfico emboteadito de ahí creo que tal vez estés midiendo un poquito mal o tal vez estés tomando el cronometraje de la computadora y y esa versión no tiene según si es la LT según yo no tiene bolsa ABS yo creo que no tiene ABS bolsas puede que sí pero a veces estoy casi seguro que no va a tener yo creo que ninguno de los dos pero no estoy seguro ahí sí creo que principalmente por el tema de seguridad yo debería cambiarlo por algo igual del mismo segmento pero con con mayor seguridad esta no es para nosotros felicidades por el nuevo horario tengo un comentario fui a Volkswagen a checar un Passat V6 a Volkswagen que está sobre avenida Américas a checar un Passat V6 y me comentaron que llegarán los Passat diesel de 150 caballos me están haciendo corazoncitos los ojos de 150 caballos y torque de 300 libras ¿deberías pedarme al diesel? sí 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 sobre todo esos van a ser coches vendidos como usados baratísimos tienen un desempeño igual o mejor que el V6 dice va oye hay que déjame un Whatsapp oye si es cierto sí o a veces todavía les quedan los Golf ¿no? también sí 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 buenas tardes me recomiendan comprar un Polo 2018 estándar y por qué me interesa mucho saber o qué carro recomiendan no mira el Polo del Starline que cuesta poquito más de 200 mil pesos son 200 2, 205 mil pesos trae bolsas de aire trae frenos ABS y bueno un manejo decente pero ¿no te compras de eso un Ignis? pero es a lo que voy o sea bueno pero el Ignis por ejemplo el GLX ya son 220 y tantos sí 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 o sea a lo que voy si es ese Polo de 200 igual 25 mil pesos fue que sí pero ya pagar más o sea incluso si quieres seguir en ese segmento el Ibiza Reference está en 220 mil pesos más o menos y ya trae la nueva plataforma más espacio por cambiar es un mal no es un mal coche el Polo pero sí o sea no sé cuándo llega el nuevo todo el mundo me pregunta todo el tiempo cuándo llega el nuevo Polo antes era el Golf ahora es el Polo cuándo llega el nuevo Polo ya va a llegar el Polo cuándo llega el nuevo Jetta cuándo llega siempre están preguntando cuándo llega algún Volkswagen y no sé cuándo llega el nuevo Polo pero el comprar un coche si ya está tan 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 de salida yo me iría por una opción lateral como tú dices en el básico ok pero si es un poquito más yo ya pensaría en un Swift o en un Rio incluso en el Ignis comentaba si ya es más al presupuesto el Ignis GLX manual si el Polo se maneja mejor sí si el Polo se maneja mejor pero me hace más agradable para el día a día el Ignis pregunta ¿qué opinión tenemos de Fiat Palio Adventure 2011 o qué me recomiendan con un presupuesto de 120 mil pesos? es buen producto esa Fiat Palio solo que sea manual pero sí solo que sea con caja manual la última ¿qué recomiendan nuevo Centra Aveo o Logan? ¿hay un nuevo Centra? hay un Centra nuevo no entre esos tres me iría por el Centra sí entre esos tres Centra de plano esas son las únicas opciones mejor Centra bueno gracias Alonso gracias amigos nos vemos aquí en Autoestéreo el día de mañana a las 10 de la mañana gracias guía galerías y guía González Gallo presentó zona 3 a tu gusto un plus en el 91.5 FM www.zona3.mx ¡Gracias! Gracias.